Hola chicos, bienvenidos a nuestra novena sesión. El día de hoy trabajaremos la coordinación óculo-manual y trabajaremos también la espacialidad. Comencemos. Para comenzar nuestra sesión es necesario que subamos nuestra frecuencia cardíaca y que preparemos nuestros músculos y nuestras articulaciones. Por eso vamos a empezar con el calentamiento y con una dirección cefalo-caudal, como ya les he comentado, de arriba para abajo. Vamos a empezar con la cabeza, que nuestras orejas toquen nuestros hombros, 5 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora que digan que no, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora diciendo que sí, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, los movimientos deben de ser despacios para no lastimarnos, ya que vamos comenzando a preparar nuestros músculos y nuestras articulaciones. Ahora vamos a empezar con movimientos de brazos hacia enfrente, 4, 5. Ahora hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a alternar nuestros brazos hacia enfrente, arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora cruzando, 1, 2, 3, 4, 5. Movimiento de cintura de cintura de un lado a otro, 1, 2, 3, 4, 5. Adelante y atrás, 1, 2, 3, 4, 5. En 1, 2, 3, 4, 5. Levantamos nuestras piernas a la altura de nuestra cintura, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora con el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora con el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos listos para comenzar nuestras actividades. Para esta primera actividad, lo que vamos a intentar es tirar con las pelotas, los conos que están acomodados en esta línea. La distancia no es tanta, a ustedes a sus posibilidades acomodan más o menos la distancia. Aquí son como unos seis pasos más o menos. Primero vamos a realizar los tiros con la mano derecha y luego lo vamos a realizar con la mano izquierda. Vamos a contar cuántos podemos tirar, ¿ok? Vamos a comenzar chicos. Después de la ronda con la mano derecha podemos notar que logré tirar un cono solamente, el otro lo moví pero no se cayó, no le puse suficiente fuerza y los otros tiros pasaron, yo pude notar que pasaron un poco a la derecha de cada cono. Tuve que hacerme un job un poco a la izquierda para adaptarme más o menos a este tiro, pero no lo hice. Entonces solamente mi puntaje es de un cono con la mano derecha y el otro se movió. Vamos a ver cómo nos va con la mano izquierda. En esta segunda ronda que fue con chicos, para nuestra segunda actividad nos acompañará el profesor David de quinto grado. ¡Saludo COVID! Y les vamos a explicar la actividad. Mira, para esta actividad lo que vamos a utilizar son conos y pelotas. Recuerden, ustedes en sus casas los pueden adaptar a los materiales que ustedes tengan. El chiste es poner un blanco que podamos tirar y una pelota a lo mejor con que tirar el blanco, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, el profesor David se va a colocar en esta línea de pelotas moradas. Yo me voy a colocar en la línea de pelotas amarillas y vamos a intentar tirar los conos. A mí me corresponden los conos verdes y los azules. Al profesor David le corresponden los conos rojos y naranjas. Se ven casi igual por el tono. Cada quien tiene cuatro tiros y va a ganar el que tire más conos y en caso de empate el que los haya tirado primero, ¿va? Ok. El lanzamiento de la pelota es rodando, rodando, directo al piso. No se puede lanzar por arriba ni pegarle directo. Debe ir rodando la pelota, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar con la actividad, chicos. Muy bien, chicos. En esta ronda, el profesor David hizo un cono y dos conos. Ganó la primera ronda con dos puntos y yo llevo cero puntos. Vamos a la siguiente ronda. En esta segunda ronda, chicos, yo tiré la cantidad, los míos son los azules y los verdes de dos conos y el profesor David tiró igual dos conos. En esta segunda ronda que damos empates, en la primera ronda ganó el profesor David, así que la actividad se la lleva el profesor David. Muy bien, profesor. Vamos a pasar ahora a la siguiente actividad. Ok, chicos. Para esta tercera actividad, lo que vamos a hacer es tratar de tirar los conos igual, como lo hicimos en la segunda actividad, con las pelotas. Pero ahora va a ser en forma de boliche. Por cada ronda, cada jugador va a tener dos oportunidades de tiro, ¿ok? Si logramos tirar todos los conos en el primer tiro, se le va a dar 10 puntos. Si logramos tirar todos los conos con dos tiros, se nos van a dar 8 puntos. Y si no pasa ninguna de estas dos, se van a dar los puntajes de los conos que se hayan tirado, ¿ok? Solo dos tiros por cada ronda. Vamos a hacer tres rondas y el que junte más puntaje después de esas tres rondas va a ganar la partida, ¿vale? Ok, comenzamos. Comenzas tú. Un tiro. Tres. Y dos. No lograste tirar todos. Entonces se te dan 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿vale? Sí, no le di. Muy bien. Vamos, cinco puntos y yo dos puntos, ¿vale? Ok, vamos a pasar a la segunda ronda. Muy bien. En la primera ronda quedaron cinco puntos del profesor David y dos puntos de mi parte. Vamos a empezar con la segunda ronda. Igual recuerda dos tiros y recuerda las reglas de si tiras todos se te dan 10 puntos, tiras todos con dos tiros se te dan 8 puntos y si no, los que tires, ¿vale? Vas tú. Tu primer tiro. Quedaron dos. Uno. Otra vez cinco puntos. Muy bien. En esta segunda ronda el profesor David tiró otro 5, llevaba 10 puntos. Yo tiré solamente uno. En el primer tiro no le di a ninguno. Íbamos 5, 2. Entonces llevaba 2 y 1, 3. 10 a 3. A ver si logro dar la vuelta. Muy bien, chicos. Llevamos dos rondas y el puntaje es 10 del profesor David y 3 de mi parte. Vamos a ver si le podemos dar la vuelta. Es la última ronda, recuerden. Va, profesor David. Comienza. Solo un cono. Muy bien, chicos. Por ejemplo, podemos ver que el profesor David tiró todos los conos. Hizo chusa, como se dice. Llevabas ¿cuántos puntos? 10. ¿Y 10? 20. Yo llevaba 3 y 1. 4. Quedamos 20 a 4. Creo que fue una rastreza de tu parte. Ni modo, chicos. Muy bien, chicos. Le agradecemos al profesor David por habernos ayudado. Nos vemos para la próxima. Y ahora vamos a pasar a nuestra relajación y nuestros estiramientos. Por último, vamos a realizar nuestro estiramiento. Empezando igual, de arriba para abajo. Estiramos nuestro cuello hacia el lado izquierdo. Lo agarramos con la mano izquierda. Muy bien. Ahora para el lado derecho. Para los brazos, vamos a tomar con nuestra palma, nuestro codo. Lo llevamos para atrás de nuestra cabeza y los estiramos de un lado. Aquí se estiran los brazos y nuestro torso. Ahora para el otro lado. Vamos a poner nuestra palma hacia enfrente. La estiramos de la parte de arriba. Se van a estirar los músculos de nuestro antebrazo. Ahora con la otra palma. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestra palma hacia la izquierda. Ahora del lado derecho. Para el estiramiento de los músculos de nuestras piernas, vamos a abrir nuestro compás a la altura de nuestros hombros. Bajamos al lado derecho. Pueden sentir el trabajo en los psiquiotibiales. Ahora vamos del lado izquierdo. Ahora vamos a agarrar nuestra rodilla con nuestras palmas. Cambiamos de pierna. Y por último, llevamos nuestro tobillo para atrás. Si sienten que pierden la estabilidad, recuerden abrir la otra mano, el otro brazo. Y terminamos con la otra pierna. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado a la sesión del día de hoy, chicos. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden no bajar la guardia. Muy bien. Gracias por ver el video.